Rosita de Olivo Que tal mi gente y bienvenidos nuevamente a otro video mas de su canal favorito con DJ Super X Le venden otro la prancia a América y también a Italia hasta los rusos se le compran es una tira muy pesada Mi grande amigo de El Salvador Tres veces mojado Un, dos, tres, dos Fundo de línea de El Salvador Por intención de llegar a esta voz unido Música ¡Suscríbete al canal! 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 Y al ballet, danza mexicana, Calpulli, que nos acompañaron, muchas gracias, un hermoso trabajo, muchísimas gracias a ustedes, les agradezamos el todo cariño. Y que les habla el último de sus amigos, Jorge Hernández, un millón de gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ser parte de los eventos de La Bonita MX! Así termina el concierto de los Tigres del Norte.